La oposición venezolana pidió el martes a la OEA activar la Carta Democrática Interamericana, una solicitud que rechaza el gobierno de Nicolás Maduro y que se decidirá el próximo jueves en Washington. Poco antes de la comparecencia en el organismo interamericano del exgobernante español José Luis Rodríguez Zapatero como vocero de una misión auspiciada por la UNASUR para promover el diálogo político, la Mesa de la Unidad Democrática denunció que esta tentativa de diálogo busca frenar la implementación de la Carta Democrática, que se aplica en casos de ruptura del hilo constitucional. Bueno, el fondo del asunto, y lo hemos planteado en el comunicado de la unidad, es que esta es una agenda que ha diseñado el gobierno con un objetivo, evitar la activación de la Carta Democrática. Y ellos quieren que los presidentes asistan el día de hoy, como ha ocurrido, para tratar de justificar de que no es necesario activar la Carta porque hay un proceso de diálogo. Pero, repito, no existe diálogo hasta el día de hoy. No hay condiciones para el diálogo al día de hoy. La oposición se ha propuesto celebrar un referendo revocatorio este año, lo que permitiría, en caso de que Maduro pierda, convocar elecciones anticipadas. Pero el gobierno afirma que será imposible realizarlo antes de 2017, logrando de esa manera, incluso en caso de perder, que su mandato sea completado por el vicepresidente que él designe. Gracias. Gracias.